Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Capricornio, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara, para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles para esta finalización del mes de Mayo y comienzo del mes de Junio. Vamos a mirar entonces qué mensaje importante nos puede estar trasladando este tarot hermosísimo, tarot de las energías y de los chakras para las personas del signo de Capricornio. Vamos a mirar entonces para mis Capricornianas, para mis Capricornianos bellos, que viene como mensaje arrancando prácticamente este mes de Junio. Vamos a mirar entonces, mensaje importante, signo de Capricornio arrancando este mes de Junio. Vamos a mirar, recuerda tu signo zodiacal tiene una relación estrecha con el Arcángel Sarkiel. El Arcángel Sarkiel tiene un día que es el día de él, es el día sábado, y el color del Arcángel Sarkiel es el color violeta. La idea es que puedas comprar, ojalá una velita de color violeta y prenderla a partir del sábado que viene durante 21 días. Recuerda que 21 significa cambio, transformación y transmutación en el ser humano para que tengas oportunidad de pegarte mucho más a Dios a través de tu Arcángel por signo zodiacal, signo divino de Capricornio. Bueno, has estado un poquito bloqueado, de pronto tienes miedos, incertidumbres con respecto a algún tipo de emprendimiento que quieras tú sacar adelante y digas, bueno, pero como que me da miedo emprender, pienso que las cosas no podrían estar saliendo bien y las cosas van a salir más que bien para quienes tienen esta idea de negocio. Quienes tienen esta idea de negocio en esta época se van a dar cuenta que en definitiva no han perdido el tiempo con este proyecto importante que está allí rondando la cabeza de algunas capricornianas, de algunos capricornianos. De hecho, mira esta carta tan bonita. El despertar del genio, signo de Capricornio, algunas personas de este signo hermoso están pensando en definitiva que sí van a montar una microempresa, una empresa. Una idea de negocio se va a hacer realidad para algunos de ustedes. Algunos dirán, bueno, para mí no. Para quienes no, en la empresa van a ser tenidos en cuenta por la inteligencia, por el talento, por el desempeño importante. Por eso aquí viene esta carta de despertar al genio, despertar del genio que tienen cada uno de ustedes signo de Capricornio y que los va a llevar a posicionarse de manera muy positiva en donde están. En el ámbito laboral, en el ámbito profesional o en el ámbito académico también. Raíces de abundancia. Estoy viendo un dinero que vas a estar recibiendo en esta época y que venías esperando con mucha motivación, con mucha ilusión. Raíces de abundancia que tienen que ver con un trabajo. Vuelvo y te lo repito. Algunas personas del signo de Capricornio están creando empresa. Entonces, esta carta tiene que ver con abundancia, dinero que viene de manera bastante importante para ti en esta época que vas a estar muy contenta, muy contento, dejando en el pasado esta negatividad, dejando en el pasado esta percepción de la vida como que las cosas no salen como yo quisiera. Entonces, yo estoy viendo para ti signo de Capricornio que vas a estar dejando en el pasado cosas que no te convienen a nivel energético, energías, pensamientos negativos, incluso personas tóxicas que vas a estar dejando en el camino, que vas a estar dejando atrás. Bueno, estoy viendo personas del signo Capricornio que van a estar súper románticas, súper románticos en esta época enamoradas, enamorados de la parejita con la que andan o si ahorita no están con pareja, pues ahorita igual vamos a hacer lecturas más, digamos, dirigidas a quienes están solteros y a quienes están con pareja. Pero miren, aquí estoy viendo de entrada una lectura general que hay personas del signo Capricornio que están enamorándose, que están enamorándose, que están empezando a conocerse y que están sintiendo una gran felicidad con respecto a esta persona nueva. Estoy viendo personas nuevas para los Capricornianos en donde están entablando una relación de amor muy bonita. Veo aquí también espacio entre medidas para algunas personas del signo de Capricornio. Este es otro grupo de Capricornianos que puedan estar en pareja y puedan estar sintiendo cierta confusión porque la relación puede haber llegado a un punto de desgaste. Así que hay que mirar y analizar qué puede estar sucediendo con tu pareja en el presente, pero estoy viendo que mira que más que estar como confundida o confundido con tus sentimientos es con ciertos roces que hayas podido tener en este presente con tu pareja porque el amor está allí. Yo estoy viendo tal para cual estoy viendo algunas parejas que tienen hijos, que tienen un matrimonio importante, así que ten cuidado con tomar decisiones aceleradas. Vamos a mirar para las personas del signo de Capricornio que en este hoy, que en este ahora, estén solitas o solitos y a la orden, qué mensaje importante les pueda estar regalando este divino tarot de los arcanos mayores y menores en este presente. Personas del signo de Capricornio que están solitas, que están solitos y a la orden, qué mensaje importante nos pueda estar regalando este divinísimo, divinísimo tarot. Vamos a mirar quienes están solitas, quienes están solitos en esta época. Bueno, viene esta carta de la rueda, signo de Capricornio, la rueda es movimiento. Esta carta de la rueda del arcángel Jeremiel te está diciendo que vas a volver a empezar con respecto al amor. Que tú de pronto has pensado que el amor ahorita como que no es la prioridad, pero estoy viendo que las Capricornianas y los Capricornianos son muy atrayentes, tienen un carisma único. Así que estoy viendo que pudieras estar conociendo en esta época a alguien que ya ha venido en tu energía desde hace algún tiempo y como que tú no le has dado la oportunidad. O han tenido así como se dice aquí en Colombia, hay como su cuentico, un arrocito en bajo, pero nada más. Yo creo que este arrocito en bajo en esta época pudiera estar teniendo movimiento en tu vida y movimiento telúrico, o sea, movimiento de verdad de consolidar una relación en el futuro. En donde tú digas, bueno, si esta persona como que en el pasado no sentía yo que pudiera estar pues como en la misma vibración conmigo, pero en esta época estoy viendo que sí. El sed del arcángel San Gabrielito te está diciendo signo de Capricornio, que has estado así como que un poquito como pensando muy bien antes de tomar decisiones relacionadas con el amor que puedas estarte sintiendo muy contenta, muy contento en el ámbito laboral y esto tiene que ver con que esta persona pueda estar en ese espacio felicitándote, compartiendo contigo esos premios o esa felicidad o esa alegría y esto podría hacer o podría generar que entre ustedes ya empiece a darse una relación importante en el futuro, lo cual me encanta, signo de Capricornio. Aquí te viene esta carta, la reina del arcángel San Miguelito, te van a estar viendo como una reina, como un rey en este momento, la personita que está echándote el ojo desde hace algún rato, te va a estar viendo como una persona brillante, independiente, intuitiva, divertida y tú vas a saber exactamente qué hacer con respecto a esta persona, que en el pasado te ha gustado, pero como que sí, pero como que no, pero en esta época tú dices, no, esta persona me conviene, es una persona bonita, es una persona generosa, es una persona que me encanta y que se complementa mucho conmigo, así tú hayas pensado en el pasado que no, mira, como es la vida, estoy viendo que esta personita, así como Faye con la bichota, después de tanto trabajo se está ganando tu amor, eso es lo que estoy viendo. Vamos a mirar para las personas del signo de Capricornio que en este ahora, que en este presente, estén con su personita de interés, con su amorcito corazón ahí al lado, qué mensaje importante nos va a estar regalando este divino tarot de los angelitos para quienes están en pareja, en este ahora, en este presente, en este ya. Vamos a mirar, vamos a ver entonces el mensaje importante para las personas del signo de Capricornio que están en pareja en este hoy, en este ahora, en este presente, vamos a ver. Bueno, por justicia divina esta relación que ha sufrido ciertos quebrantos, ciertas circunstancias complicadas, por justicia definitivamente, y en aras de salvaguardar esta relación, pareciera que uno de los dos va a salir con una verdad. Y va alguno de los dos va a decir algo fuerte que pueda estarle doliendo a la otra persona, pero por justicia divina van a salir a flote ciertas verdades en esta relación, que aunque puedan llegar a ser dolorosas, mira, qué curioso, me sale que esto podría, de alguna manera, generar que entre ustedes exista una posibilidad de continuar con esta relación, en donde han habido ciertas mentirillas, en donde ha habido cierto roce, en donde han habido batallas de egos, pero estoy viendo que por justicia divina pareciera que las cosas se te fueran a develar y tú fueras a tomar una decisión frente a esta circunstancia, pero estoy viendo amor en esta relación. Estoy viendo que a pesar de circunstancias complicadas hay amor. Estoy viendo refugio. ¿Qué significa? Que esta persona no te quiere perder. Esta persona ha cometido un error contigo. Tu pareja ha cometido errores contigo, pero esta persona no te quiere perder. Tú eres la seguridad de esta persona. Tú eres la seguridad en todos los aspectos, la seguridad emocional, la seguridad económica también. Así que no te quiere perder. Tú eres la única, el único que sabe en este presente que es lo que pueda estar sucediendo con respecto a tu pareja. Y viene esta carta que habla sobre lo que es el poder divino. Y el poder divino te está diciendo que tú en esta época te vas a revestir con la armadura poderosa del poder de Dios. Y esta armadura te va a permitir analizar, tener cierta revelación con respecto a cuál podría llegar a ser la decisión final que respecta a tu pareja con la que has tenido ciertos tropiezos, tu pareja que te ha fallado a raticos, pero que no te quiere perder. Mira, antes de tomar decisiones es importante que realmente te sientes y hagas un ejercicio de negociación con tu pareja, porque las decisiones que se dan de manera acelerada a veces tienden a generarnos en el futuro cierto arrepentimiento. Entonces, antes de tomar decisiones tan importantes como dar por terminado una relación incluso de matrimonio o de largo vuelo, hay que sopesar muy bien las cosas antes de tomar dicha decisión. Un mensajito del tarot de los cristales. Y en los angelitos te trae esta carta. La carta de la piedra de la luna, intuición agudizada. Procura ser especialmente consciente de tu saber interior porque puedes fíjate de él. Fíjate de tu intuición. Vas a estar muy intuitiva, muy intuitivo en esta época, lo cual es bastante conveniente para ti. Vamos a mirar desde el tarot crístico, el tarot de las almas, un mensaje para las personas del signo de Capricornio, purificación. Purificación, has estado teniendo ciertos inconvenientes algunos de ustedes con la pareja. Entonces viene un ejercicio de purificación de pronto de terapia con tu pareja, de hablar para, pues, en lo posible llegar a acuerdos y tomar decisiones. Ya me había salido algo por el estilo. Hace un ratico vamos a mirar para las personas del signo de Capricornio. Entonces ya finalizando lo siguiente. Ángel 8, Ángel 5 y Ángel 11, para que los mires en Google, como mensajes importantes que te pudieran estar regalando los angelitos en esta época. Mira si de repente conoces una persona que comience por A, una persona que comience por M, una persona que comience por L, una persona que comience por I o una persona que comience por C, porque podrían marcar de manera muy importante en tu vida. Vamos a mirar para las personas del signo de Capricornio qué signos zodiacales podrán estar marcando fuertemente en tu vida en este presente. A ver qué signos importantes van a estar teniendo cierta relación o cierta vigencia en tu vida en este hoy y en este. Ahora vamos a mirar para las personas del signo de Capricornio. Bueno, te puede estar saliendo una relación importante con una persona del signo Géminis, con una persona del signo de Aries, una persona del signo de Libra, una persona del signo de Cáncer o una persona del signo de Virgo. Y recuérdeme amor que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que lo hagas, para que me regales un like, para que actives la campanita, notificaciones y lógicamente para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como todas ha sido hecha con muchísimo amor y con muchísimo respeto para ti. Nos vemos pronto. Te quiero mucho.